Contexto, bueno, como pueden ver, empecé en un anárquico, como dice el título del video Y pues, bueno, básicamente esto trata de pelear contra los más grandes del servidor Que sería, pues, Gunter, Blanco, etc. Pero desafortunadamente hay jugadores que ya no jugaron Y pues, bueno, sin duda, aún quedaban algunos Y pues, no sé, esta fue la participación que tuve en el server Y una gran pelea contra Hasmic Ok, y bueno, aprovecho para decirles que empezó un poco tarde en el servidor Por el mismo hecho de que el servidor, para empezar, era demasiado grande Tenía demasiados slots y había mucha gente que lo quería jugar Y pues, gracias a esto, había una cola Una cola como la de 2B2T, ahí si no recuerdan, ¿no? Ya para colmo, había otras cosas que eran opciones Te podías comprar una prioridad que era de 500 pesos, o sea, 25 dólares Y pues, había otra cosa de que si morías Podías pagar 50 dólares para revivir Pero, ¿por qué 50 dólares y por qué tan caro? Básicamente porque si te morías, tenías que esperar como 6 horas Y pues, bueno, yo como soy un gordo Un gordo que quiere contenido Pues me compré la prioridad de 25 dólares Y bueno, así es como estoy aquí Ah, también se me olvidó comentarles Pues mi equipo era Cronom, Rulex, Perejil, Sato Pero él entró un poco tarde, así que pues Lo sé cómo es por el momento Y ya por último, Nove Home Estos eran mi equipo, básicamente, no sé Éramos como que el grupito que iba a intentar Vencer a los famosos como objetivo Y pues, bueno, sigamos con el video 400 me lleva Ok, ¿tampoco? Ok, me queda mejor, de hecho A ver, dale a la de Raul Me puedes dar, no sé No sobra nada Chicos, chicos, chicos Me voy a llevar, me dejas un pollo Ahí hay una Lush Cave Bien, ahora una cosa importante Como pueden ver Bueno, ahí estaba con el barquito y todo eso Pero había un error O sea, tipo, al parecer Había un error Ahí te va a aparecer una barrita arriba Que va a indicar unos números Y pues, ¿qué era esa barrita? Básicamente la barrita Era la que iban a reiniciar Yo para ese día No tenía la prioridad comprada Por un error también de la página Así que pues, bueno A partir de eso No jugué como durante unas dos semanas Y pues, entré como ya muy tarde Y bueno, miren Ahí está la barrita Y pues, bueno Nada más digo eso Así que La consecuencia de esto Era de que no podía jugar Por dos semanas y tantos Porque la cola Había como 78.000 personas Esperando y queriendo entrar Y pues, bajar un puesto Era como si hubieses logrado tu carrera Exacto Así de difícil Y pues, bueno Sigamos con el video Y pues Bueno, chequenlo ustedes Ah, y miren esa parte Es muy bonita Ay, ok Bueno, sigamos Bien Dos días después De todo eso Y de ese conflicto Pude volver a entrar A lo que fue siendo El servidor Y pues Ya para esto Me junté con Cronom Que me iba a llevar Justamente a las cuerdadas De la base Y pues Para esto Ya empezar A armarme Y pues Lo que viene siendo Lo básico De un anárquico ¿No? Obviamente La base estaba Lejísimos Ya que Por donde sea Había jugadores Como pueden ver Ya en el tabulador Mark y locuras Que era el top Para ese entonces En el server Había asesinado Ya a 23 personas También estaba Juan Klein Alexander Que esos son de la tierra También estaba Miau Que es descendiente Y Hasbik Así que pues Bueno Sin nada más que decir Lo sigo dejando Con el video Y pasemos Al otro Y bueno Hola Buenas tardes ¿Qué onda? Hola Está viendo El stream de Marky Ah Está viendo el stream de Marky ¿Qué hace? Se murió ¿En serio? ¿Por qué te ríes? No De causa gracia Es nuestro team Vato Vato Con los pocos bloques Con los pocos bloques Que nos quedaban Nos juntamos Y recorrimos Hasta el final Sin duda Pues Al parecer La base Estaba un poco Raideada Así que Tuvimos que Arreglarla Pero hubo un problema ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 y vaya a estar asi por si ve 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 ya estoy ya estoy amigo aquel uno me miró con cara de te voy a matar eh no quiere decir nada si si se ve un buen típico pero no era esto que es eso ah no mal weato todos en el alárquico tienen una amigo Shaduna tiene como 5 Serpias tiene 7 amigo ya se como las encontraron no tengo la mas mínima idea pero bueno Amigo, yo estoy con la de pioneros y a ver cómo... O sea, la KW funciona igual, ¿no? Pero me imagino que cada vez que alguien se sale, me va a entrar la oportunidad a mí, ¿no? Cómo funciona esto. ¡Hey! Y tengo para un shulker, es verdad. A ver. Ahí te puse el IP. Esto... Va, tengo un shulker. Tengo un arco, pero no sirve de nada. Después de eso, al parecer, Cronomininova y Home dejaron de jugar por un rato. Dijeron que no iba a estar por un ratito y después volvían. Así que Podry me dio unas cuantas cosillas para que no fuese tan calato y no me muera en 3 segundos. Me llevó a varios lugares, estuvimos hablando también un poco. Y, pues, para lo que se venía. Estábamos a punto de hacer una raid. Y, pues, bueno, sigamos con el video. ¡Ay, amigos! Estaba muteado, estaba hablando como un pelotudo. Te lo dije, te lo dije. Y aquí, la última vez que vine aquí, me encontré al Team de Alexander. Así que, cuidado. Eso a mí me va muy lag. Si veo a alguien que me desconecto, yo no. Tira perlas y desconecto. Eh, amigo, Podry me dio lo que conseguía fácil en una hora. Tipo, me ahorró una hora de trabajo. Ah. Igualmente me dio un libro de protección 4, eh. Tipo... Sí, sí. Me sudo un bravo. Me sudo un bravo. Re sobrado. Realmente lo puedo conseguir igual. O sea, lo puedo utilizar bien. Ay, nada. ¿Y el no way home hizo algo en lo que no estábamos? Sí, tuvo que ir. Ah, ok, ok. Bueno, estoy dispando flechas. Ah, ya me la vi. Estoy en combate, what the fuck? Ah, bueno, ahora sí. Ah, ya me la vi. Ya después de eso, pues, me puse a tradear lo que... Ya no tenía nada más que hacer. Y como pueden ver, tiene una cantidad increíblemente grande de palos. Después de haber traído como un gordo trolo sin vida social, Me puse a buscar un libro de full protección 4. Pues, sí. Ya teníamos todo en la armadura. Nada más os faltaba el libro. Ya tenía... Ya estaba full diamante. Tenía espada. Tenía de todo. Y, pues, me obligaron a buscar protección 4 como por 3 horas. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Y bueno, así seguí hasta... Eh, seguir encontrándolo. Como pueden ver, el libro de charlas 4, pues, me podía servir. Pero... Eh... Eh... Demasiado caro. Y además no era charlas 5, tipo... Si está muy caro mínimo dámelo... A... A mayor nivel, no? No te lo paso, pero... Pero... No, 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 no. Ay, Dios. No, 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 no. Son 5 horas de... De... De pura espera y de la nada me tiran. Me... Ya... Ya no me deja de más. He tenido fallas de conexión de las nalgas en las que literalmente nada más me conecto y es... Qué bien, güey. Y se me cae el... Y se me cae el internet. Y... Y va por el... Y va por el... Por no sé... No... ¿Cómo, Melviz? No, eso dijeron por el chat. Uy, tremenda base de Shadon bajo tierra. Sí, sí, sí. Después de esas conmoveduras palabras que nos dijo nuestro querido amigo Sato, nos pusimos a farmear. Tipo, ya... Ya estábamos con una base entera. Tenemos aldeanos, tenemos manzanas, tenemos literalmente todo. Fácilmente nos podíamos hacer... Todo en... En un solo día, no. O en unas horas. O inclusive minutos. La cuestión era que los aldeanos no nos querían y no querían trabajar. Yo me parece entonces ya estaba buscando a Fire Aspect, que era lo que nos faltaba ya por último encantamiento. El aldeano se resistió, no me dejó. Y pues, la neta, le recostó al aldeano. No sé qué le costaba que me diese Fire Aspect. También tenía de opción un Breaking y un Multishot, pero... Decidí buscar mejor el Fire, ya que era mejor para la pelea. Estudió. Perdón. Bueno. Ya después de unas largas aventuras y unos largos tradidos con aldeanos, mi equipo, Sato, Odri, Cronom, Pioneros y yo, nos fuimos en busca de una aldea, ya que queríamos hacer una raid. Una raid pequeña iba a ser, o sea, no iba a ser nada divertida. Pero era para conseguir totems, ya que literalmente teníamos todos, teníamos pociones, teníamos zonas, absolutamente de todo. Estuvimos buscando y buscando, ya que Cronom tenía unas coordenadas de una aldea con mesas y un aldeano. El cual nos ayudaría para hacer aquella raid. Y pues, bueno, tuvimos algunos conflictos, ya que al parecer algunos les iba a internet o era por el servidor también, como a Sato, que ahorita lo van a ver a continuación. De ahí les empecé a dar pociones a todos para que tuvieran y no tuviesen problemas a la hora de pelear en la raid, ya que la raid era un nivel 4, más o menos. Y pues, bueno, siguiendo con el rumbo, los dejo. Tapalo, tapalo, tapalo. You are already connected to the discord. Noooo, se sacó a 4. No, no se murió, no se murió, no se murió, no se murió, no se murió. Cagadas. Podrías un idiota, wey. Pero yo qué, yo qué, siempre es mi culpa. Pero qué tiene que ver, se sacó a 4. ¿Qué tiene que ver? No pegue, no pegue el estúpido. Toma, Pioneros. Gracias. Pero se le quedó podre. Vale, no me pegue, se me saca. Me morí, estoy AFK. No, no, no. No te moriste, pero te encerramos a un jugo. No te moriste, pero te sacó. Sí, sí. Alguien quiere compartir barco. No, espérense, espérense, estoy entrando bombiza, literalmente entré. Bombiza. ¿Cuántos saben cola? ¿Cuántos saben cola? ¿Cuántos saben cola? Ya, literalmente estoy en posición 5. 1600, wey, ¿sonde ando? Vamos a botarla, vamos a botarla. Te gusteo, te gusteo, te gusteo. Te gusteo, se iba a poner a ser ahí. Wey, ¿dónde andan? No sé, a mí me están siguiendo todos. Ayuda. Ahí se la llevó. Ya, ya, volvamos, volvamos, volvamos. Porque si no, la aldea se va más pobre. Ay, ahora me baitean y se van sin mí. My Dios. Bueno, ya después de un corto tiempito, nos dirigimos hacia lo que fue siendo la aldea. Y llegamos finalmente a hacer la raid. Aquí les dejo con el clip. Y bueno. Dios, ya me cansé de grabar. Ok, ok. Ya, ya inicio, ya inicio. Están por acá, eh. Ok, ahí está la pasión, eh. Te ataco con tierra. Márate. Ahora, ¿dónde están los pelotudos? Acá, acá. Acá, acá. Acá se va. Ok, ok. Ok, ahí queda una. El perroso. Vaya nombre de mierda. Vaya nombre de mierda, el perroso. Un pikachu. Oigan, alguien tiene comida. Eh, yo. Pasa, pase, 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 pase. Toma, toma. Toma, pero toma. Espera, bueno. No, no, no. Toma, no. Pero rápido, pudre. Para que se cocine. Ok, no. Que voy agarrando. Eso, con el tozazo. Si, con el tozazo. Si. Pasan en el tozazo. Acá están, acá están, acá están. Que no sean vos, que sea una vos. ¿Qué pasó? Puede ser perfecto, pero no. Es perfecto. ¿Dónde es? Pues lo saco. No puede ser verdader. Fue el server, Sato, fue el server. Ah. Tamién saco a crono y a pioneros. ¿Qué pasamos? Fue el server. Saco a crono y a pioneros. El server. Frito. Ok. Un toro, un toro, un toro. Ahí está. Nice. A ver. Tengo un... Oh, tengo un asado. Me sirve. Ay, la pizza se debía. Ah, ok, está bien. Sí, sí, sí. Se mueren por este tigra 1. Te tengo genas. A la bestia, un juego con el rara y el... Ok, ya, ya, ya. Tengo dos, tengo. Bien. Que me hizo tanto daño, amor. Ah, me muero. No, no me muevo igual, pero... Yo casi me muero. Cuidado con el vex, cuidado con el vex. Te mata el vex. Uno tiene fuego. Me tomo un agar, me tomo un agar. Oh, no, no me hace falta. ¡No! Un antiguo. Sí, está. Ya, 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 ya. Ya, voy por el breaking. No, no. No, no, no. Te rato. O sea, nosotros haciendo la raid y tú pillando, cagón. Viste que yo te quité, güey. Ok, por acá. Lo escuché. Aquí están, aquí están. Karma, Tv. Se ve que una de magma, no. Da. Aquí tengo tu tema. Bueno. Uy, te pides en caer. ¿Qué es cual imbécil que me golpeó? Tú sin caer, se borre. Ok. Mira, yo digo que así, güey. Tú sí. Acá, 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 acá. No mames. Sato, sato, sato. Vete, vete, vete. Vete, sato, vete, sato. Vete, sato. Me sigue, me sigue, me sigue. Ayuda, ayuda, ayuda. Me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo. Vete al agua, vete al agua. No mames, qué miedo. Ay, güey. Ok, tengo otra totem. Detiene. Y también el fatux. Oigan, me estará haciendo chota, eh. Tranquilo, tranquilo. WTF, porque estoy ahí, compadre. WTF, ¿es cerrado? Alguien te ponen a esos dos mobs. Oigan, un vato me bajó cinco cores, ¿quién por hoy? Yo no. Sería un... Pelota. Malditos vexes. Ok, otra más. Pues sí, son como... Siete o así. Ahí va, ahí va uno. Ah, acá están, eh. Ah, bueno, pegué aquí. Ah. Cuidado con los peces. Gracias, peces. Quiero no, quiero ganar chula, güey. Se alegó. Uy, güey, qué miedo. Sí, güey. Se murió, Diego. It's me, Diego. Está muy bien. No, no me voy a acercar, güey. No, no me voy a acercar. No, no me voy a acercar. Dale, toro de mierda. No me voy a acercar. Vesco. ¡Como odio los vexes! Dáme los picheos y todo, güey. Vamos, güey. Eh, ahora tenéis tradeos baratos. Sí, sí, sí. Vamos a pasar rápido. Vos a pasar rápido. Eh... ¿Quién no tiene totem, quién no tiene totem? Yo tengo uno. yo no yo no tengo bueno después de haber completado esa maravillosa rey conseguimos dos tótem cada quien o sea tipo nos fue bien en sentido creo que ya tenía tótem pero bueno los demás conseguimos lo que fue siendo 12 yo por ejemplo conseguidos podría consiguió creo que también dos y pioneros y sato consiguieron uno yo le tuve que dar también uno pioneros porque estaba demasiado mal en sentido de pues de su armadura no después de eso pues ya nos fuimos a base y lo que fue siendo a tradear para aprovechar lo que viene siendo el giro de village y bueno hicimos todo esto pero sin saber lo que pasaría el día siguiente ya de principio viendo la aldea notaba que algo estaba mal había villagers había villagers como si hubiesen iniciado una raid y sé que muchos dirán tienes el efecto de bad omen lo sé amigo pero en la aldea ya estaba en camas y estaban aldeanos ya estaban de todo fácil para hacer una raid eso lo tenía que haber empezado desde desde mucho antes y pues bueno quise supervisar después de eso me fui lo que veis siendo revisar alrededor si no había otra cosa otra cosa más o algo por el estilo después de eso me calme y pues me di cuenta que habían matado a rolex yo dije bueno capaz si fue por un error o porque estaba apenas entregando el server pero eso me acordé que en verdad rolex ya tenía fue el diamante en muchas cosas ayos estoy igualmente muy tonto me lo puede ver con sido más y 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 La entrada era acá Una vez visto estos dos agujeros Y dije, amigo, esto está arraigado 100% Nadie hace eso de nuestro equipo Después de eso verifiqué si había agua Hasta abajo, ya que en mi base había agua para bajar De tirón y pues no tener que estar bajando Las escaleras, verifiqué, verifiqué Vi que había agua y esto pasó No puede ser Bueno, como pueden ver Estaban arraigando literalmente la base Yo llegué justamente en el momento en el que Le estaban arraigando, no podía hacer nada Paniqueé, también fue un error mío Me pasaron a hacer el chote, me bajaron Tres cuadras de una, no sé cómo Y pues, bueno, arriba se inició la raid No sé cómo en realidad Y pues, bueno, tuvo lo que tuvo que pasar No tenía nada, paniqueé Hice todo lento como podían ver Intenté escapar, pero todo fue en vano Ya que pues, bueno No sé, mirenlo ustedes mismos Te muertísimo Me raidieron, sí Y bueno, no había problema ya que después de un tiempo Mis amigos habían encontrado una base enemiga La fortuna de esto es que los dueños de la base No estaban conectados, por así decirlo Y tenemos que aprovechar todo el tiempo necesario Para armarnos Y pues, bueno Yo como todo un gran héroe Me levanté Me puse a desayunar Limpié mi casa Y me puse a traer como gordo trolo Así que pues, bueno Les dejo el progreso Y bueno Y dieron muchos ¿Quién está en clase, amigos? Pregunto sería El hermano El ciber hermano Sí, el ciber hermano Sí, el ciber hermano No, solo eso no Algo, ni el micrófono de este Reduce el ruido No importa Bueno, le voy a ponerle su chela Que creo que te mandé ciber Bien Después de haber visto Todas esas aventuras De tradeo Farmeo Gordo intenso Por tres horas Ya teníamos todo lo necesario Para pelear Nos fuimos a 0-0 Fuiimos a buscar A un equipo Que literalmente Era de los más tryhards Ya que eran Un obstáculo Para la pelea Contra Hasbik Yo desafortunadamente Llegué tarde a la pelea Y mis amigos Pues ya estaban Chingándose Putas con los demás Yo solamente Quedaba de último Como integrante Para pelear Contra el mismísimo Hasbok Y pues Bueno Sin duda Fue un error mío También haber llegado tarde Y pues bueno Les digo con el clip De la muerte De mis compañeros Me están mirando entre dos Protegen a Dani Protegen a Dani Protegen a Dani Estuve que te alferlo Porque me mató Güey, muy lageado Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Morí, morí, morí Viene Broking Viene Broking Váyanse, váyanse Díganle a Dani Güey, empezó a llegar un montón de gente Empezó a llegar un montón de gente Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Empezó a llegar un montón de gente Llegué un montón de gente Vámonos, vámonos Rúnean 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 No Viene por nosotros el Güey, runea Prados, runea Eh, yo me los estoy perdiendo Eh, Prados, vete Eh, Prados, vete Enfrente a tu izquierda Tienes a Dababe Güey, Podri Dababe viene por mí Güey, nos lo matamos Entre los dos ¿Qué? Ah, eh Dani, Dani se muere No, Dani Se va a morir No, Dani Cuidado Tengo un weakness Tengo Como pueden ver Está siendo literalmente Un caos Tipo, mi equipo estaba muriendo Y estaba yendo en camino Porque yo no tenía Yo no sabía la existencia De que estaban peleando ya Eh, también estábamos con Dani Porque necesitábamos Ayudar a Al Dani Boy Y pues desafortunadamente Al parecer No fue lo suficiente Lleguen que empezó a llegar Más gente empezó a llegar De Alexander y Juan Klein A Dababe A También el Meow También Eterina Pero neta Empezaron a llegar Literalmente Todos Y pues mi equipo Estaba En esa zona Y pues yo no podía Hacer absolutamente nada Estaba como a mil bloques Y Bueno Fue también Un error mío El no haber llegado Ahí Después de todo Lo sucedido Mis amigos murieron Pero después se repusieron Un poco Al menos yo tenía Un full diamante De eso Este Ya me dirigí Hasta el camino Donde estaba Hasbik Eran aproximadamente Dos mil bloques Y tantos Eh Yo dije Bueno Ya fue Le voy a pelear Mis amigos hicieron Demasiado por mí Este Y pues Bueno Básicamente ¿Por qué digo esto? Ellos ya habían librado Como que A los tryhards Del camino Y Pues ya no me quedaba Otra opción Yo tenía que ir No podía pelear Contra ellos Por el mismo hecho De que yo estaba Literalmente mal Pero Iba a estar peor Al pelear Contra Hasbik Por el mismo hecho De que Hasbik Estaba full nether Y tenía pociones Tenía Un stack de manzanas Tenía De todo Yo iba full diamante Full pro t4 Charly 5 fire Unas 20 manzanas 5 interpel Una poción de speedy Y kowets Era lo único que tenía Hasbik tenía como el triple De lo que yo tenía Y pues Bueno Sin más preámbulos Los dejo Con Esto Punto Pero podri Dame cosas No tengo comida No Osea Comida No Pociones Tus manzanas Etcétera Si no tengo Pociones ¿A qué va a ser Van a ir? Al que sacó Hasta De noche Me disparó El blanco Bueno Ya en camino Hacia Hasbik Me había dado cuenta De algo Podri Estaba con ellos Yo no sabía Y pues Esto No tenía ningún Efecto malo Sino que Este Podía ser Un poco Sospechoso De parte De nuestro equipo Yo al llegar Hacia la parte Donde estaba Hasbik Y su team Osea compañía Nunca creí Que fuese A pasar Lo siguiente Ya que podri Les había dicho Que yo era Compañero O algo así Por el estilo Y Bueno Mirenlo Ustedes mismos Si van a entender Yo desafortunadamente No pude grabar Lo que fue siendo Mi perspectiva Pero Por el poder Del streaming De Hasbik Les puedo dejar Lo que pasó Y No pude grabar No pude grabar No pude grabar No pude grabar Soy compas, pone, no, pero mío no, mío no, sí, pero quiero acción. Le guardo, le guardo sus cosas en un cofre. Oh, what? ¿No está desenchufando muebles? ¿Cómo aguanta, ve? Esto está duramen. Como pueden ver, esto literalmente está siendo un caos, tipo, estaba todo su equipo, estaba Alexander, estaba The Blazer, estaba Tichy, estaba Podry, pero él me estaba defendiendo. Estaba también Blanco, que literalmente es el que más daño me estaba haciendo. Y bueno, gracias a Podry, en esa parte no morí, porque me trapearon en Kowets, y bueno, me seguí escapando, seguí corriendo, hasta que, pues, bueno, se me rompió el casco, me quedé sin nada, literalmente. Y bueno, sigamos con el video. No, 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 no. No, 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 no la quiere. Increíble, wey. Ah, se le rompió el casco. Déjalo decir. Ay, 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 ay. Bueno, a partir de eso me salí del servidor por un momento y me puse a reflexionar sobre la vida, de mis pensamientos y de por qué sigo jugando a esto. Y sí, me dije, amigo, tu objetivo es pegar contra Hasbic en un 1 vs 1. Tienes que hacerlo, no sé, tienes que rendir. Y pues bueno, no me rendí. Incluso hasta Hasbic me lo ofreció. Así que véanlo ustedes mismos. Sí, pero necesito botas. Ah. Oh, ¿tienen un diamante? Le puedo arreglar sus botas. Ajá. A ver, échame tus botas y vean. Vente, vente, vente. Me desconectaste hace mucho. Ah, bueno. Ah, yo creo que aguantan estos botas, ¿no? Eh, dame tu arma actual, pues si te mueres guarda, ¿no? Toma. Ah, sí. Dame tu arma. Eh, toma. Ah, no sé, dame tu arma. Ojo, las pasó. Yo voy. Eh, a ver, dame. ¿Qué haces, qué hará? No, sé, me chupo, qué te tengo, Jurel. Dame una cap, si la hacemos. ¿Puedes una carrera? A ver quién llega antes. Yo por NED o por NED? No, igual estoy indo por NED. ¿Qué? Ah, no, qué hijo de verdad. Disculpa, placer. Vamos. Vale, vamos. Se los voy a grabar, deja a otro vez, eh. No, no, no. No, no, no. Ah, símpotis va a ver si las podas. Ah, símpotis. Vota. Símpotis. Vota. Las botas no te las quitas, ahora. No, no, no. No, no, no. Uy, desconectate. Desconectate, bien como pueden ver como pueden ver este haswick ya me había dado pues lo que fue siendo botas etcétera e incluso me dio manzanas si me dio unas cuantas manzanas de oro y pues bueno a partir de ahora este verán lo que fue siendo la pelea contra haswick no dura mucho pero les aseguro que fue bastante épica es una es una pelea con dos perspectivas para que sea un poco más entretenido y un poco más este lol y pues bueno sin más preámbulos los dejo con la pelea sonido what you have to put the cd up your ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!